Música Saludos amigos de desafío El pasado 16 de agosto nosotros cumplimos una estapa como senador al lograr durante 14 años ser productivo aportar a nuestra provincia y a nuestra nación podemos decir como es común misión cumplida pero hay que señalar que logramos tener 512 iniciativas que representan la mayor cantidad de resoluciones y leyes presentadas por un legislador en la historia del Congreso Nacional no solo de un senador sino un senador o un diputado dentro de esas logramos la aprobación de 157 iniciativas de las cuales hay que señalar existen leyes orgánicas y leyes ordinarias hemos sido autor de la ley orgánica actual de las fuerzas armadas una ley muy importante que viene contribuyendo con lo que son las fuerzas armadas no solamente en su reorganización sino en su mejoría económica en su más efectividad en lo que es la defensa del país también en la ley que tiene que ver con el fortalecimiento del seguro agrícola agropecuario del país igual que una ley muy novedosa una ley de futuro que es la que incentiva a lo que es el uso la compra la importación de los vehículos con combustibles no convencionales es decir con gas con electricidad que no usan el combustible natural que es el petróleo nos agradó mucho cuando vimos que el presidente Luis Abinader llegó a un vehículo que adecida a la persona es parte de eso ya hay naciones como China que usa mucho el transporte en vehículos con electricidad importante para cuidar el medio ambiente importante para la economía ahí está junto con el senador Jambielu esa ley nuestra igual que la ley importantísima de misión de paz una ley que le genera al país ingresos hay países que sus fuerzas armadas viven hoy se mantienen hoy con esos ingresos igualmente que la ley orgánica de la policía nacional otras leyes importantes también somos autor o coautor presidimos la ley que creó para sanear el país para mejorar la finanza para caerle atrás al delito para que nuestro país viva mejor la ley que es realmente de lavado de activo esa ley que a decir los especialistas le puede generar a la nación más de 200 mil millones de pesos anuales es decir una ley que puede colocar al Estado en condiciones económicas de mejorar los servicios de salud educación medio ambiente etcétera por eso nosotros decimos misión cumplida porque de mano nuestra elaborada por nosotros llevada por nosotros apoyada por los colegas senadores y diputados dejamos leyes importantes para el país igualmente resoluciones esenciales hay que decir también que en ese sentido nosotros cumplimos con lo que es la misión de representar representar a nuestra provincia representar a nuestra provincia logramos buscar promover gestionar obras esenciales hoy en nuestra provincia como son obras educativas el politécnico gestionado directamente por nosotros la escuela primaria de Juan Pablo Duarte leyes iniciativas en casos de resoluciones que lograron mejorar lo que es la infraestructura de hospitales hoy tenemos dos hospitales importantes Hondo Valle hospital de Comendador también para la mejoría de calles carreteras y caminos que se plantearon y el Congreso el Senado por iniciativa nuestra se la pidió y se la solicitó al gobierno igualmente hay que señalar que gestionamos obras deportivas importantes como han sido varios Play de Sobor y de Beibor igualmente los comodores económicos así como algo pequeño por esencial que son las escuelas vocacionales que hoy ha permitido que cientos de jóvenes nuestros se hayan preparado para servir como técnico generar ingresos y con eso poder estudiar la carrera universitaria pero además darle el servicio a la población hay que señalar también que hemos logrado en cierta medida activar la provincia en lo que es la mejoría de nuestros recursos naturales como son los proyectos agroforentales por eso decimos que esa etapa de 14 años que se plasma en el Congreso esencialmente en lo que son los 512 proyectos porque no existe el legislador en ninguna etapa de la historia que tenga 300 proyectos presentados ni tampoco nadie que haya llegado a 100 proyectos aprobados 100 iniciativas aprobadas como nosotros tenemos 157 iniciativas aprobadas dejamos en el sistema 90 iniciativas que esperamos nuestros amigos legisladores actuales senadores y diputados le puedan dar seguimiento que algunos se entusiamen está la gran ley orgánica de lo que es el sector agropecuario necesaria son instituciones el banco agrícola se formó en el 1945 agricultura en el 65 inepre en el 69 el fed en el 72 se requiere esa ley orgánica porque hoy el mundo vive otra etapa igual que una ley para regular los servicios de la dosmética eso es muy esencial tenemos alrededor de 400 mil personas no solamente mujeres sino algunos hombres porque el trabajo doméstico es un trabajo no solamente de cocinar y lavar sino está la gelinería están otros igual que estamos dejando una ley esencial importante que es de la seguridad privada hoy la delincuencia tiene ese escape por ahí se hizo la ley orgánica de las fuerzas armadas la ley de la policía la ley de armas autoría de esto viz o no pero falta esa ley que también la estamos dejando ya consensuada y aprobada así podemos decirle que hemos dejado una serie de leyes iniciativas importantes como aquella que aumenta también la cantidad el monto que una persona puede recibir en su seguro cuando va a comprar medicamentos ustedes saben que estaba en 3 mil pesos ante una resolución nuestra lo llevaron a 9 mil pesos pero 9 mil pesos anuales eso no hace nada se requiere mínimo que tengan 3 o 4 mil pesos mensuales de manera que estamos dejando 90 iniciativas en el sistema que aspiramos que lo sigan los senadores actuales de manera que podemos decir que hoy nosotros cumplimos una etapa en términos del congreso en términos de nuestra sociedad y también en términos de la provincia y en términos también de la fiscalización de forma que gracias a todos aquellos que han contribuido conmigo en este gran logro que hemos tenido y sepan que nosotros seguiremos aportando a nuestra provincia y a nuestra sociedad muchas gracias aquí estamos en desafío diario con el amigo vicepresidente del confinagro y al mismo tiempo economista emidio galván bueno buena noche ya emidio un placer para mí estar contigo adriano y para para mí siempre un placer estar contigo y estar con la confederación nacional de productores agropecuarios con fenagro lo primero es que debo decir al país que emidio un joven inquieto muchas ideas para el sector agropecuario muchas propuestas novedosas pienso que estamos en una etapa en que quizá alguna pueda emprender porque yo soy casi testigo de que muchas cosas de esta en la anterior administración de agricultura no tenía mucha cabida y lo digo porque yo mismo traté nunca se lo dije a ustedes de ver si se le daba cabida sin embargo no fue así de manera que he visto con buen agrado que ustedes ahora han hecho todo un trabajo para tener una propuesta ante el país y ante el gobierno de que le va a hacer ese concesor agropecuario de manera que el micrófono son tuyos bueno muchísimas gracias adriano como siempre un placer para mí estar contigo siempre disfruto de tu amistad y de esos intercambios de historia de esa experiencia que tú tienes de tantos años en esas instituciones agropecuarias se van sumando los años no es que nosotros estamos heredando prácticamente nosotros estamos recibiendo todas esas e incluso te pedí una vez no sé si te acuerdas y lo íbamos a hacer en mayo lo que pasa fue que llegó la pandemia a hacer un seminario sobre el movimiento campesino muy importante y sobre abrogando y sobre todo esos dirigentes campesinos de larga data de ese movimiento campesino de los 70 yo te propongo y te lo puedo proponer el público de que en vista de que el senado propuesto por mí en su momento le aprobó una resolución para reconocer a Mario Gando exactamente y la gente Martín quieren hacer un evento de valorar a Mario Gando que la Confenagro y Martín ustedes se junten todos y se haga un evento para eso mismo con mucho gusto Martín y ahí mismo si le hace el reconocimiento yo invito un par de los senadores actuales amigos míos que están ahí y valoramos Mario Gando Martín es amigo mío y con mucho gusto incluso era de los conferencistas para evaluar esa historia del movimiento campesino porque la historia del movimiento campesino esos son los anales de lo que hoy son las organizaciones de productores que son nuevas porque aunque la ADA Asociación de Hacendados nació en el 62 realmente la mayoría de las instituciones agropecuarias que hoy tenemos que son muchas tenemos cerca de 3 mil organizaciones agropecuarias en toda la República Dominicana una parte campesina otra de productores otra de empresarios diferentes son fundadas fueron fundadas en los años 80 y 90 o sea que esa historia de esas luchas campesinas de los años 70 es parte de lo que hoy es con Fenagro es importante porque tú sabes que en los años 60 70 y 80 como tú dices habían dos tipos de productores uno era el gran productor el señor de la tierra que ahí se fundan los hacendados así es estuvo Don Silvestre peleamos tanto que terminamos siendo amigos y luego entonces estaba todos estos campesinos todos estos movimientos campesinos sin tierra sin tierra impulsados por la izquierda vamos a decir así entonces de ahí es por los 70 que nace el MSI exacto posteriormente después nace nace la Conamuca sí también hubo mucho movimiento el MSQ el MSU pero en los 60 nacieron también por la parte de los social cristianos nacieron la gente de la casa exacto también nacieron un grupo campesino fundaron FEPROCA y CONFEPROCA todavía tienen un local ahí entonces esos dos movimientos que eran la época de la lucha por la tierra ya hoy convergen ¿por qué? porque se consiguió tierra y esos movimientos de campesinos sin tierra yo no conozco profundamente la historia se convirtieron en pequeños productores y por eso hoy la República Dominicana tiene un 80% de pequeños productores que son gente con tierra y obviamente productores y no se puede no se puede pensar en la producción agropecuaria sin pensar en esos pequeños productores y medianos productores en realidad son la inmensa mayoría por eso nosotros ni siquiera utilizamos un término ni pequeño ni grande nosotros somos productores hay algunos que son pequeños y algunos que son grandes pero los grandes son la ínfima minoría o sea la mayor parte son los pequeños y medianos productores que son además muy productivos que son además ya se han incorporado en la tecnología incluso te rescato una de las ideas que tú siempre has promovido que se pueda convertir el Instituto Agrario Dominicano en un Instituto de Desarrollo Rural ¿por qué? porque efectivamente ya la reforma agraria cumplió su ciclo ya se repartió la tierra ahora lo que hay que hacer es insertar a todos esos productores en la vida privada agropecuaria como cualquier otro o sea hacer converger los dos modelos y esas tierras y esas tierras que tiene el IAD en su gran mayoría son tierras que se irrigan porque fundamentalmente en esas reformas agrarias de los dos años Balaguer que eran grandes fincas con agua esos son los proyectos agrarios es decir como tú dices hoy se puede hacer un gran modelo de gran tecnología en esos proyectos agrarios y que sean convergentes con los productores independientes y los productores privados o sea ya hay que superar solamente queda en arroz esa dualidad de productores privados a productores reformados solamente queda en arroz yo no lo conozco en ningún otro sector pero ya hay que hacerlo converger ¿por qué? porque al final de cuentas son productores ambos y al final de cuentas tienen las mismas necesidades prácticamente o sea el productor mediano porque aquí no hay productores grandes aquí grande tal vez pudiera ser Central Romano Avicini que tienen una cantidad enorme de tareas pero en general el productor dominicano el promedio tendrá 100 o 200 tareas y el que tiene 1000 tareas es una excepción y tampoco en el mundo entero es un pequeño productor o sea lo grande el tamaño productivo es relativo al territorio aquí a veces vemos un productor grande y también depende del sector por ejemplo en Constancia que tiene 100 tareas es grande pero en el este que tiene 100 tareas no tiene nada es de que el sur depende del rubro que use depende del rubro y también de la zona entonces te introducía esas ideas para decirte que me parece muy importante que hagamos ese evento el movimiento campesino que rescatemos esa historia que valoremos el aporte que hicieron porque definitivamente la reforma agraria fue una gran transformación de la República Dominicana hoy no pudiéramos concebir ciudades como por ejemplo Valverde Mao que es una ciudad rica producto del banano pero ahí hubo reforma agraria no podemos conseguir por ejemplo la zona de Azua tú te imaginas Azua como está ahora el avance que tiene Azua tú vas a Azua y te sorprendes yo conocí a Azua como yo comencé a trabajar ¿cómo era Azua? Azua era una ciudad llena de piedra y sin nada yo estuve y tiré fotos en esa época cuando se inauguró el D1 ganadero en el 81 que fue Antonio Gumán cuando esa Azua no era nada lo que hoy vayan a recorrer Azua ahora pero sobre todo recorran este D1 enorme cantidad de tierra y producción ahí se produce mucho tomate ahí se produce mucha berenjena principalmente hay ganadería de leche incluso tenemos una planta de leche hacen buen queso ahí sí bueno tenemos la planta de leche más grande del sur ahí en Copesur sí y por ejemplo San Juan de la Maguana ¿cómo pensar San Juan de la Maguana sin una reforma agraria? pues la realidad es que ya hay que pasar la página y sobre todo valorar lo que se hizo y continuarla de otra manera para poder entonces superarla porque ese sistema y ese modelo de repartir tierra ya no es necesariamente lo que necesitan los productores hoy porque ya la tierra todo lo que tenemos que ponerle a producir ya la tierra está bastante distribuida lo que falta es la continuidad y la integralidad del proceso porque a veces no es solamente la tierra también se necesitan crédito asistencia técnica y sobre todo algo que aquí nunca se ha trabajado de manera profesional y de manera tenemos el banco agrícola que ha trabajado el crédito no podemos negarlo no como quisiéramos pero tenemos el banco agrícola tenemos el instituto agrario dominicano el instituto agrario dominicano que trabajó la reforma agraria en su tiempo hizo grandes tareas y se hizo la reforma agraria no ideal habrá que evaluarla yo no conozco ningún libro que lo evalúe habrá que evaluarla pues ya me deciste que ahora mismo hay se estima que hay 40.000 profesionales en el país que son hijos de esos pequeños de parceleros hoy que eran jornaleros que adquirieron la tierra y con el tiempo 40.000 profesionales el cambio social de este país gracias a la reforma agraria no se puede imaginar este país tú te imaginas este país sin la reforma agraria hubiéramos sido una aldea hubiéramos sido una aldea pero bueno tenemos el IAD para trabajar la reforma agraria tuvimos el CEA que va a ser eliminado para trabajar a la caña de azúcar pero hay un tema que no se ha trabajado bueno tenemos el INDI para los canales de riego no son los que queremos pero tenemos los canales de riego pero el tema de la comercialización ¿quién la ha trabajado? INESPRE la ha trabajado de una manera orientada hacia la estabilización de precios pero no orientada hacia la garantía de la comercialización entonces nosotros tenemos un problema serio de comercialización que es la causa de que haya distorsiones en el mercado que provoquen las pérdidas que se producen diariamente los productores tú sabes porque tú vienes de Elías Piña que por ejemplo los productores cuando van a vender el guandul resulta que por nada se lo venden resulta que está más barato que los que ellos invirtieron entonces los productores se convierten en esclavos de la producción tienen que seguir produciendo porque no pueden dejar la tierra no tienen otra cosa que hacer pero realmente esa producción no les deja los suficientes recursos para poder capitalizarse para no decir enriquecerse capitalizarse entonces lo que se van acumulando son años tres años de pérdidas que los productores quizás no se dan cuenta en el momento o no lo van asumiendo pero eso es lo que van empobreciendo los productores y un ejemplo clave es el llano de Elías Piña que tú dices bueno pero yo que conozco el llano que conozco sus canales de riego que sé que tiene agua aunque Juanito no tiene que por cierto es uno de los temas que hay que en este gobierno resolver sé que el llano por ejemplo tiene agua que tiene una tierra bendecida tú la conoces una tierra negra parece como mucana hay clase la clase que estudian la OEA en aquellos años uno de los puntos del país es el llano entonces tú tienes una tierra excelente suficiente agua porque tiene los ríos y también tiene cierta poblometría porque en Elías Piña llueve más que en San Juan y tú dices como que la gente está tan pobre y es el modelo agropecuario sobre todo orientado a la comercialización aquí hay que resolver el problema de la comercialización y es el planteamiento que nosotros estamos haciendo ahora que se cree el Instituto de Comercialización Agropecuaria en sustitución del INESPRE que jugó su rol en ese momento el tema de los precios era un tema internacional eso era parte de la economía planificada tú recordarás mucho la economía socialista que se transforme el INESPRE en el Instituto de Comercialización de Comercialización Agropecuaria que vele sobre todo por una política de comercialización porque mira en Arroz se logró se hizo la pignoración que tú la conoces bien y se ha estabilizado el precio del arroz la fanega del precio del arroz está estable desde los años 2012 por ahí que se implementó efectivamente o antes 2010 que se implementó efectivamente la pignoración un costo bastante elevado que tú conocerás de inversión en este año cerca de 400 millones de pesos en eso se puede mejorar pero en los demás sectores por ejemplo el plátano eso es manga por hombro tú tienes los vegetales manga por hombro tú tienes la bichuela un desastre tú tienes el ajo un desastre tú tienes en el caso del pollo aunque han avanzado ellos los privados tú tienes severos problemas de comercialización y sobre todo de planificación productiva que es el principal problema entonces aquí hay que hacer una política de comercialización por ejemplo en los tubérculos eso es peor todavía en las frutas la mayor parte de las frutas en las cucubitáceas que son los melones y cosas tampoco y obviamente tú tienes entonces que intervenir los mercados porque no solamente una política de comercialización también las herramientas y los canales de comercialización tú tienes que intervenir los mercados higienizar adecuar y sanear los mercados agropecuarios los mercados de alimentos en este país que da miedo da grima ir a cualquiera de los mercados grandes de este país y hasta los pequeños en términos de sanidad en términos de seguridad en términos de imagen tú te sientes inseguro entonces saneando los mercados estableciendo una política de comercialización garantizando lo que nosotros llamamos precios justos no necesariamente precios de sustentación como lo hay en Estados Unidos déjame decirte que la principal política del gobierno norteamericano para la agropecuaria que está establecida en el Farm Bill que tú conoces que se renueva cada cuatro años y que establece una serie de subsidios enormes la principal de todas es la sustentación de precios ellos pueden vender hasta por el bajo del costo de producción y el Estado le cubre es decir eso que dice el medio es que ocurre que cuando por ejemplo tú vendes un condado a 12 12 dólares pero lo que decía que era 14 te complementa el Estado el Estado te cumple aquí el productor por ejemplo a mí me llamó antes de ayer un productor de Vallejuelo de la zona cerca de la zona tuya que si los ganaderos consumían maíz verde porque un amigo de él mandó un camión de maíz un camión de maíz con 24 mil más solca de maíz al mercado y le está mandando 12 mil pesos pero 12 mil pesos no cuesta ni el viaje de San Juan de Vallejuelo va a tener que votar no que si lo querían los ganaderos y es bueno no sé te voy a buscar una solución el caso es compañero Adriano que hay que resolver el problema de la comercialización que el productor cuando produzca si produjo ñame si produjo aguacate si produjo banano si produjo pollo que es un desastre que eso es para ayudar al productor pero también al consumidor tenga una garantía de que la va a vender porque señores cuando tú produces un guineo eso es un trabajo para producción guineo eso es un gasto y el riego que significa eso oye eso es una inversión un sacrificio o sea no estamos hablando de cosas que nacen del aire no estamos hablando de cosas que se deban que deban no valorarse son cosas que hay que valorarlas justamente y es parte de lo que nosotros declamamos ese cambio de modelo que nos permite entonces impulsar precios justos para los productores y pero eso hay que resolverlo con un instituto de comercialización porque nadie se ha ocupado nunca de eso continuamos aquí conversando con el vicepresidente de la confederación nacional de productoras agropecuarios con fenagro Emilio Garbano bueno veo muy bien esa propuesta de ustedes de la creación del instituto de comercialización porque tú sabes que yo viví la época donde el INEP funcionaba más o menos los tiempos de Gustavo Sánchez Díaz que ahora ahora lo veo que está en el mercadón en el mercadón en el mercadón y también existía existía una institución de control de precios que fue eliminada cuando se activa la OMC entonces creo que es muy oportuno muy oportuno si hay que refocarlo porque ya en beneficio no solamente del productor sino del consumidor porque si si hay escasez de productos en el mercado van a subir los precios para el consumidor exactamente lo veo muy oportuno esa propuesta pero no se puede lograr con planificación ese entanto se poniéndose de acuerdo con los productores que están organizados ya en esa época no estamos organizados cuál va a ser la producción del año que viene cuál es la demanda que se necesita para producir y cuál es el precio justo que deben pagarse y con esas políticas de negociación de precios que como nosotros planteamos podemos lograr muchos avances en el caso del arroz tú oye ya se ha resuelto ese problema aunque obviamente está fijado el precio está muy frizado yo entiendo que hay que ajustarlo por los costos de producción pero ellos han logrado negociar precios eso es lo que tenemos que lograr con todos los sectores de la producción porque los precios deben ir cambiando y otra cosa tenemos que enfocarnos no en que los precios de los productos para los productos sean baratos porque lo que se busca a veces o el modelo está diseñado para que los precios de los productos agropecuarios sean baratos y entonces el salario de los consumidores y de los trabajadores sea también barato ¿por qué? porque tú sabes que la mayor parte del consumo de los trabajadores son los alimentos es lo que necesitamos todos los días tres veces al día entonces hay una política de impulso a la urbanización manteniendo precios bajos de los bienes salarios y nosotros planteamos que tiene que ser precio justo porque si nosotros compramos un celular bastante caro compramos ropa bastante cara compramos los combustibles bastante caro compramos la tecnología pagamos colegios o sea compramos bienes y servicios muy diversificados una canasta muy diversificada también tenemos y lo compramos y lo valoramos y pagamos el precio justo de esos bienes a veces no tan justo como en el caso de los combustibles también tenemos que pagar los precios justos por los alimentos porque pagando los precios justos por los alimentos estamos nosotros privilegiando protegiendo fomentando el trabajo y el empleo de los dominicanos que trabajan en el campo y eso es lo que nos permite o nos permitiría tener una coexistencia pacífica porque lamentablemente tú lo sabes porque tú migraste desde Lías Piña para acá y conociste la capital como era hace 30 años como es ahora como es el crecimiento de la capital y todos esos problemas que hemos derivado es el producto del abandono del campo y nosotros tenemos que lograr crear conciencia en los consumidores de que tienen que proteger lo nuestro privilegiar lo nuestro pero también contribuir con justicia al campo eso mundialmente se llama como comercio justo está mundialmente establecido sobre todo los europeos lo practican mucho los europeos no compran lo que está más barato compran lo que beneficia más a la decisión que están tomando a su país beneficia más a su sociedad porque al final de cuentas cuando se beneficia al país nos beneficiamos todos entonces esa política de comercialización también tiene que tener esa contrapartida si la capital que está y los barrios sobre todo que están muy llenos de personas si en el campo las cosas le están yendo bien a los productores la gente vuelve y si no vuelven por lo menos se detienen lo que van a venir no vienen porque la migración permanece y yo tengo una cosa la mayor parte de la provincia y tú lo sabes Lías Piña es una han perdido población en vez de crecer en población pierde la gente se va porque no tiene oportunidades eso tiene que cambiar bueno yo estimo que las provincias fronterizas tienen la mitad de la gente que tenía que fuera de allá donde están están donde hay donde estamos con el trabajo bávaro trabajo sí correcto donde por eso donde hubo esa zona franca están ahí donde están donde está el turismo ahora así es donde las grandes ciudades y algunos donde se estudia algunos en San Pedro en Santiago es decir una migración sí una migración que tenemos que revertir porque de una u otra forma los países desarrollan deben desarrollar integralmente su territorio esa visión que tuvo el dictador de crear esa provincia fronteriza de fomentar la frontera de crear ciudades donde no había por ejemplo el comandador la fundó Trujillo es una visión de ocupación territorial y de desarrollo territorial si tú despoblas ese territorio como nosotros lamentablemente y está pasando mucho en Elia Piña que es una migración haitiana muy fuerte si tú despoblas esos territorios tú los dejas vacíos obviamente tiene que llenarse de otra población porque la gente va a ocupar cualquier territorio vacío entonces el desarrollo de un país está estrechamente vinculado al crecimiento integral de todos sus territorios no puede ser nada más la capital Santiago que crezcan que tengan este polígono central estas grandes avenidas como lo de vehículos tiene que desarrollarse la República Dominicana completa para que podamos hablar de un país desarrollado porque si no siempre habrá bolsones de miseria siempre habrá desigualdad y entonces los problemas asociados a la desigualdad la delincuencia la falta de educación la falta de servicios sociales todo lo que nosotros conocemos como deuda social acumulada y la pobreza obviamente derivada y además el país se atrasa porque en la medida que el país avanza avanza también las clases pudientes por eso que la 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 visión de salvar el campo dominicano que es la misión que nosotros hemos asumido que tú nos has contribuido es una misión patriótica es una misión para el beneficio de todo el país no solamente se salva el campo se salva también la ciudad porque la ciudad no tiene entonces que recibir esa inmensa población migrante sin acceso a trabajo sin educación sin servicios que al final de cuentas tienen que caer en las redes de la ley yo he visto que ustedes están haciendo varios eventos que han hecho y podemos ver alguna foto de también podemos verla para lo que es una nueva esta propuesta que ya hablemos entonces pero yo quiero decirte cuál es cultivo cuál es rubro o cuál es producto tú crees que el país ahora mismo puede fomentar con 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 mucha sobre todo que al llover mucho tenemos una tierra claro hablarte de la propuesta nosotros tenemos dos años desde el año 2018 discutiendo la estrategia nacional de desarrollo agropecuario que es un documento que está disponible en internet yo se lo puedo mandar a quien lo solicite está disponible ya en confenagro es un documento que no está terminado pero que se le entregó a todas las instituciones del sector a todos los organismos internacionales a todos los todos los actores de una para realizar un debate que permitiera entonces establecer una propuesta definitiva sobre la visión del sector agropecuario independientemente de que tengamos cambios de gobierno cambios de funcionarios tengamos una visión de estado y de una visión de proyecto nacional que es lo que nosotros como país tenemos que tener en todas las áreas no podemos seguir pensando en el corto plazo dependiendo dependiendo de un gobierno u otro tenemos que pensar como país como estado como nación como se pensó anteriormente y no trabajar para este año ni el año que viene que la idea de la ley de estrategia era esa es eso y nosotros asumimos la ley de estrategia como base de esto o sea independientemente de que no se haya aplicado que lo sabemos nosotros por lo menos el hecho de que ya existe una ley de estrategia de desarrollo nos permite saber que tenemos que seguir ese camino que tenemos que impulsar la planificación de largo plazo del estado que es lo que le dio resultado no solo a los países que hoy están desarrollados sino a los países que se están desarrollando como los famosos tigres asiáticos Singapur Tailandia Taiwán que se desarrollaron por una planificación a largo plazo que independientemente de cual fuera el gobierno tenían esos planes decenales se sigue el plan se sigue el trabajo y se impulsa el plan no tomando en cuenta los intereses del momento sino tomando en cuenta los intereses de importancia y de futuro porque a veces las cosas urgentes el día a día y eso es un problema que sufrimos mucho los países desarrollados y los países tropicales el día a día te abruman tanto que no te permite ver las cosas importantes y las cosas de futuro entonces tenemos ese documento que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo que lo discutimos en el Congreso Nacional de Productores Agropecuarios tú recordarás estuvo Leónel Fernández tuvimos el liderazgo político tuvimos a Leónel Fernández tuvimos a Luis Sabinadero hoy presidente de la República e incluso tuvimos al expresidente Hipólito Mejía que como tú sabes es agrónomo y nos pudo dar también su visión entonces ese documento está disponible y de ahí entonces sale lo que es el plan de los 100 días que nosotros elaboramos el día de ayer promovimos el día de ayer planteando las 10 principales acciones coyunturales yo te voy a mencionar eso pero quiero responderte antes la pregunta que me hiciste de los productos para mí es un poco difícil hablar de discriminar sobre productos porque como los represento a todos ustedes tienen a todo el mundo como los represento a todos pero la República Dominicana algunos son inmediatos por ejemplo yo soy un hombre enamorado del café pero yo sé que el café en dos meses no se puede tener el café se pone yo lo que no entiendo como con tanto esfuerzo sobre el café que se hizo en el país en el gobierno pasado que yo tengo cierta constancia eso como que no ha dado su fruto no porque lo que hizo el presidente que lo inició en Gondovalle ese proyecto eso lo que pasa es que eso va a tener su fruto ahora en octubre comienzan un poco a poco pero para mí comercialmente el año que viene que va a entrar pero el café es uno de los cultivos vitales de este país porque es que nosotros tenemos una una sistema montañoso muy elevados los más elevados de las Antillas pero además unos microclimas por ejemplo ahí en la zona de Ángel Perdomo no sé si tú la conoces bien Apolinar Apolinar Perdomo ahí en Neiva que dan el mejor café del mundo esa zona de Pueblo Baragón o sea que nosotros pero oye es que el café dominicano se vende en el mercado mundial al doble del precio 300 dólares más y tú cuentas que en Vietnam donde se compra café desde aquí cuesta 90 100 sí porque el café dominicano de altura tiene una calidad excepcional entonces vamos a hablarte de las 10 puntos pero te diría que deberíamos enfocarnos y ahí vamos a responder al tema de la propuesta a los cultivos que se fueron afectados porque aunque por ejemplo todos los cultivos fueron afectados incluso el cacao el café por tema de precios tú sabes que el café se usa mucho en las cafeterías se usa mucho en los aeropuertos o sea la gente bebe café en su casa pero no tanto la gente se bebe café socialmente entonces obviamente que se dejó de consumir café porque cerraron todos los restaurantes en el mundo entero obviamente que no se redujo el consumo pero bueno nosotros deberíamos orientar el Ministerio de Agricultura actual debería orientar la producción o el incentivo a los productores que fueron afectados ¿cuáles fueron los más afectados? bueno obviamente que la parte avícola sigue siendo afectada la parte avícola la parte ¿por qué fue afectada esa parte avícola? la parte avícola fue afectada fundamentalmente por el excedente que se produjo al cierre de los hoteles restaurantes y los picapollos y todo lo que era el trabajo ¿por qué? porque la mayor parte de los dominicanos creo que un 40% de los dominicanos no comen su casa ya comen las fondas en los negocios en los trabajos entonces esos consumen mucho pollo ¿a qué hace la gente en la casa? sí consumo seguido consumiendo pollo pero bajó el consumo a la mitad entonces el consumo del pollo que bajó a la mitad el pollo es muy sensible porque es muy el pollo es muy intenso muy intensivo es muy sensible a los cambios de consumo entonces el precio se desplomó cayó a 12 pesos un costo de producción de 25 y perdieron miles de millones de pesos ahora mismo o sea tienen que vender por debajo del costo lo regalaron prácticamente por debajo del costo tú sabes que eso mismo se dio que tú lo sabes más que yo pero con el asunto de los productos de invernadero que llegó un momento dado que ya o sea tenían no lo regalaron yo mismo nosotros mismo hicimos un centro de acopio para la parte de la política y recibimos camiones y camiones de tomates regalados los hoteles los hoteles porque nosotros los dominicanos y ahí meto una cuña no nos gustan los vegetales tenemos muchos problemas sobre todo las zonas rurales del consumo de vegetales nos gusta mucho el arroz nos gusta mucho algunos como yo ahora que estoy tomando vengo de ya de la piña ahora es que me ha abierto más los vegetales eso ahí mira eso es maravilloso pero realmente nosotros tenemos que cambiar mejorar los hábitos de consumo para consumir más vegetales y más ensaladas o sea más vegetales en forma de ensalada en un estudio que yo estaba viendo de Estados Unidos porque estoy como tú que estudia mucho como economista Estados Unidos en los próximos 5 años va a duplicar casi la compra de vegetales es decir que ahí tenemos nosotros un posible mercado no 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 y que lo usamos lo que pasa también acuérdate que muchos de esos vegetales se van por avión entonces al cierre de los transportes aéreos no por culpa de nosotros y del gobierno cierre de transportes aéreos oye porque los aeropuertos se cerraron que pasó se cayó la venta de vegetales a los Estados Unidos ahora se hará recuperar pero yo creo que no debemos estar ni en la mitad de los vuelos que teníamos antes porque esto era un país de una cantidad de vuelos además muchos de esos vegetales y frutas se iban en las bandejas de los aviones que venían de otros países ni siquiera eran vuelos comerciales se va a abrir un poco el turismo se está abriendo pero es un proceso entonces realmente se perdió mucha producción los dominicanos consumimos también mucho más hay que decir que hubo un apoyo de parte del pueblo dominicano si no hubiera sido un desastre y se mantuvo el consumo gracias a Dios como tú viste las remesas se mantuvieron nosotros teníamos mucho miedo de que las remesas bajaran pero los dominicanos en el exterior fueron muy solidarios y pues seguimos sobreviviendo aunque no ha sido un año fácil para la producción agropecuaria pero bueno ¿cuáles son las las 10 propuestas? las 10 propuestas primero la información hay que hacer un diagnóstico un levantamiento sobre los daños para que te permita hacer las inversiones que tú estás planteando pero sobre todo para determinar cuáles fueron los daños de la pandemia y también de la tormenta porque hemos tenido dos tormentas que si han afectado la parte agropecuaria la isaía que afectó en el este el cacao fue muy afectado la ganadería fue muy afectada y entonces la laura que ahora afectó al sur que hizo grandes afectaciones sobre el plátano sobre todo la ventaja es que el plátano cuando cae puede a veces seguir puede seguir produciendo pero no podemos negar que fue una afectación vamos a lo siguiente vamos a una pausa para que tú me pongas en blanco las 10 propuestas que es muy importante yo quiero que esa propuesta que va a decir Emilio en el próximo segmento le escuchemos bien porque es una propuesta importante para estos 100 días del gobierno nuevo de Luis Abinader que coincide entonces con el problema de Laura y también de Isagía vamos entonces a una pausa para volver con Emilio continuamos conversando aquí con el vicepresidente de Confenaro con el licenciado del economista Emilio Garbán tú iba a decirnos y es muy importante cuáles son las 10 propuestas que queremos que el presidente de Luis Abinader le escuche le escuche el ministro de Agricultura el ministro de Banco Agrícola los demás funcionarios los productores y el país de manera de manera que nosotros rápidamente superemos los problemas que hemos tenido la pandemia de las dos tormentas y al mismo tiempo aprovechemos el sector agropecuario así es gracias en base a la estrategia de desarrollo que te mencionaba que duramos dos años discutiendo hicimos recientemente un seminario de los productores de los representantes de los sectores productivos y descubrimos entonces las 10 prioridades que tienen que tomarse en cuenta para los primeros 100 días obviamente que ahí van a escapar algunos temas pero tú tienes que siempre priorizar y establecer una línea de priorización la primera que te planteaba es el diagnóstico hay que hacer un diagnóstico de todo lo que pasó en la tormenta y de todo lo que pasó en la pandemia que hubo grandes pérdidas y verificar cuáles fueron esas pérdidas y cuáles son los daños ocasionados en segundo lugar tenemos que priorizar la planificación no ha habido un gobierno todavía que haya salvo al principio del gobierno de Danilo que se hizo con el pollo y en parte se hace con el arroz no hemos tenido un gobierno que se haya sentado a planificar la producción de todos los sectores agropecuarios y la planificación es muy importante porque en la medida que tú planificas tú también incides sobre los precios y sobre la rentabilidad de los productores entonces estamos planteando que se rescate que se recupere el rol de planificador del gobierno dominicano verificando los inventarios verificando la cantidad de tierra que se va a producir la demanda la demanda que va a haber el año que viene que haya una política de planificación en tercer lugar el crédito hemos avanzado con el anuncio del presidente de impulsar de inyectar 5 mil millones de pesos a tasa cero creo que primera vez en la historia de la República Dominicana pero obviamente eso hay que regularlo eso hay que hacer un nuevo reglamento y nosotros esperamos que los productores se han tomado en cuenta en esa discusión para que le llegue realmente a los sectores que están necesitados por otro lado está el tema del encaje legal en el tema del crédito tú has visto que muchas veces se anuncia que se va a liberar el encaje legal y nunca llega a la producción agropecuaria entonces los bancos rejuegan con ese del encaje legal y eso hay que regularlo por una resolución tanto de la Junta Monetaria como del Banco Central la superintendencia de banco para que un porcentaje llegue a la producción agropecuaria por otro lado está el tema de las compras gubernamentales desde hace muchos años hemos exigido que el gobierno no destine fondos para compra de productos importados en la pandemia pasada mientras aquí se regalaba el pollo había un destarte con la leche con los plátanos con todo aquí se estaba dando espaguetis sardinas avena en la caja de alimentación y en el desayuno colar entonces leche en polvo y tú dirías paradójicamente jugo de melocotón y jugo de fresa nosotros producimos muy poca fresa para el desayuno colar y se consume todo en el país porque la fresa dominicana es muy buena pero aquí se produce mucha fruta mucha piña mucha guayaba mucho mango que es el que debería utilizarse en el desayuno colar no hay sentido por lo cual estemos importando productos para entonces darlo en el desayuno colar por otro lado este tema de lo que te decía de la comercialización hay que asignarle un rol a Inespre y sobre todo reformar esa institución y darle un valor agregado para que ejecute políticas de comercialización ni siquiera se trata de comprar y vender es de políticas públicas de regulación de los mercados de intervención positiva en los mercados que se hace desde otros sectores tú tienes la superintendencia de banco para regular los bancos y los organiza si no hubieras superintendencia de banco los bancos fueran un desastre tú tienes la superintendencia de seguro para regular el mercado de seguro tú tienes la superintendencia de electricidad la superintendencia de electricidad o sea los estados si regulan lo que pasa es que en el ámbito agropecuario se ha planteado la visión no liberal de que el estado no debe intervenir y es todo lo contrario por otro lado el tema de la sanidad tenemos graves problemas de sanidad en la república dominicana eso afecta no solo la producción tú te acuerdas ese problema que hubo con el pollo el año pasado y además de la parte pecuaria hay problemas serios en las exportaciones de la parte agrícola y amenaza severa de que nos van a detener las exportaciones tanto a Europa como a los Estados Unidos hubo un problema en el 2014 por ahí con la mosca del Mediterráneo y siempre hay problemas y tenemos que enfrentar el tema sanitario de una manera más contundente por otro lado el tema de la infraestructura ya el punto 7 nosotros tenemos una infraestructura precaria en el sector agropecuario y estamos proponiendo la reparación tanto de los caminos vecinales como del tema de los canales de riego en el caso de los caminos vecinales hay que avanzar a una política porque eso está prácticamente desamparado aquí los ayuntamientos las gobernaciones todo el mundo hace lo que puede no hay una política de camino vecinales y aunque los gobiernos anteriores trabajaron muy bien las carreteras aunque no el caso de Sabana de la Mar que debo decirle que fue la peor carretera del país pero el sur está lleno de carreteras el sur está lleno de carreteras y el país está lleno de carreteras allá en Iria Piña sobre todo las calles esa carretera de Matallaya a Bánica pero Sandana tenían 35 años la carretera se avanzó mucho pero hoy los caminos muy poco se ha avanzado en los caminos aquí no hay nadie y que los caminos que se hagan aprovechando lo que tú dices se hagan caminos aunque cuesten que sean caminos definitivos que se le ponga su targa y su drenaje correcto en el caso de la infraestructura reparación de caminos y de canales de riego y en el caso de las exportaciones hay que asumirlas como una política de Estado nosotros tenemos que entender que somos un país muy pequeño que nuestras riquezas son las exportaciones que la producción agropecuaria de República Dominicana tiene excelente calidad mira ese aguacate de allá de Lea Piña de allá de Lea Piña sale 20 millones no, no lo voy a decir 20 de allá de Lea Piña fácilmente salen 10 o 15 millones de dólares de aguacate al año yo me he encontrado con aguacate en Chile me he encontrado le queda muy poco le deja muy poco a Lea Piña esa producción bueno, es que una producción hecha en términos de provincia como tú dices beneficia poco porque eso es una mano de obra haitiana y eso hay que regular y eso hay que ver y no solo por la mano de obra es que tiene que dejar obras sociales también y por último bueno, dos temas fundamentales la titulación el gobierno de Danilo intentó yo voy a decir que intentó porque al final de cuentas se tituló básicamente parceleros y nosotros entendemos que la titulación tiene que ir a todos los sectores y ahí hubo mucha el IAD fue muy parte pero en el sector privado no se tituló un solo productor entonces la gran producción también está en el sector privado por eso estamos oye, como tú dices por ejemplo el presidente Danilo dijo en su último discurso de que la titulación que había hecho daba para que los agricultores tuvieran hoy el valor de poder tomar en la banca 200 mil millones de pesos es decir cuando un productor tiene una tierra que no tiene título no puede al banco no tiene nada bueno, esto como en el caso de Elías Piña en Elías Piña yo estimo que tenemos más o menos aproximadamente entre propiedades agrícolas y entre viviendas alrededor de 20 mil por eso 20 mil no tienen título nadie puede llegar al banco quizá hay 19 mil sin título si tú agarras si tú agarras la mitad y la titula está agregando valor tú vas a tener ya mejor más valor tiene la propiedad claro y también puede llegar al banco a buscar recursos se capitaliza no tiene justificación de que no se haga porque qué cuesta titular eso no es el gran costo si el estado tiene voluntad porque donde está el problema es en los tribunales y en la vaina del mismo estado o sea la tierra está ahí no, si el dueño está ahí y casi todos no tienen problemas no, la mayoría no tienen problemas los que no tienen es los recursos y el tiempo para hacerlo y tampoco la orientación y la voluntad política simplificar el proceso simplificar el proceso y finalmente el tema del consumo de lo nuestro nosotros estamos hablando de que se rescate el consumo de lo nuestro que fue una campaña de la vicepresidencia tú sabes que Raquel Peña impulsó el tema de consumo de lo nuestro y para nosotros es vital que el dominicano consuma lo nuestro que la gente entienda la importancia y el valor de consumir la producción nacional si esas son las 10 propuestas del Confenagro para los primeros 100 días yo pienso que son 10 propuestas integradas porque una apoya a la otra y de por sí hay que señalar que el país tiene una gran oportunidad para el sector agropecuario como nunca tú sabes que cuando el presidente Luis Abinader emitió la opinión de por qué dejaba Verdea Alviso y lo dejaba porque en medio de este problema económico que trajo la pandemia era importante que siguiera manejando dirigiendo la política el que la estaba haciendo yo creo que nosotros tenemos una una posibilidad en el sector agropecuario que muchas veces nos está viendo el único sector que tú echas tres granitos de arena de maíz o de habichuela o de lo que sea y te da mil y te da sí o sea el único sitio que tú puedes multiplicar la riqueza con facilidad y además es la industria que ahí están las empresas es decir si tú tienes ahí los millones de tareas de tierra las que se están usando muy bien las que se están subutilizando y las que están bardías es decir tú tienes ahí los hombres así es los profesionales el agua el agua el viento las políticas el sol el sol tiene todo entonces ¿por qué nosotros no multiplicamos? nos falta voluntad por eso yo me atrevo decirle al presidente de que valore acoja analice la que crea del lugar de manera que esas propuestas nos puedan servir a nosotros para los fines de multiplicar riqueza que el campo en vez de pedir aporte a la ciudad así es yo quiero que antes de terminar el programa mostrando acompañado de unos profesionales agropecuarios así es que tú mismo puedas mencionarlo para que ellos si pueden venir para que vean los agrónomos Ulpirio Moreno quizá una de las cámaras lo agarra ahí si 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 agrónomos Ulpirio Moreno que ellos y el agrónomo el agrónomo Jochi Concepción y la compañera mercadóloga de Lizotto que son parte allá del estado de Confenagro pero que son jóvenes profesionales son técnicos de Confenagro así es que han venido aquí a apoyar estas 10 propuestas así es que son parte de ese evento que ustedes hicieron de esas propuestas que van a seguir y yo creo que es importante porque el país necesita ahora mismo analizar y valorar qué debe hacer y hacerlo y sobre todo integrado de manera que yo valoro mucho ese esfuerzo de ustedes Erick Rivero me lo saluda que es la cabeza de todo esto contigo los líderes que están ahí y que sepan que este espacio está para que nosotros llegamos para adelante sobre todo en el ciudadano agropecuario como estamos diario yo invitaré aquí algunos productores me interesa que vengan productores diversos ya que vengan a hablar de la piña de la miel vamos a hacer una agendita vamos a hacer una agendita para que vengan a hablar por lo menos una vez a la semana con un productor y a esta hora que está la gente ya con el toque de queda puedan ver qué se está produciendo y para que consuma lo nuestro así es bueno muchas gracias gracias a ti con nosotros vicepresidente del confenagro la confedadación nacional de productores agropecuarios licenciado Emilio Garbán con quien hemos hablado sobre diversos temas del sector agropecuario y sobre todo sobre la propuesta de los 10 puntos que ellos tienen para estos 100 días es decir no significa que esa es la propuesta general de ellos sino es el plan inmediato de estos 100 días enfocado a superar un poco lo que está haciendo la pandemia a superar un poco lo que dice ahí en el este a superar un poco lo de Laura ahora en el sur y a buscar entonces mejorar en todo el país el sector agropecuario será hasta mañana aquí con desafío 2 mejor más veces vamos a vamos a vamos a